Unos 150 internos de la Penitenciaría de Ciudad del Este exhibieron sus manualidades con diseños navideños. La actividad se desarrolló en el marco de reinserción laboral del Ministerio de Justicia de las Personas Privadas de Libertad. Entre las manualidades se puede encontrar adornos navideños, termos forrados, colemas rústicos, muebles de madera y un sinfín de novedades especial para regalos en estas fiestas. La Feria de Adornos Navideños y Artesanías comenzará este 4 de diciembre y será hasta el 7. Se llevará a cabo en la sede de los juzgados penales de Ciudad del Este. Es una obra realizada por todos los internos, los que trabajan dentro de la penitenciaría, se está haciendo en el marco de la feria navideña. Esto está en toda la venta, ellos van a sacar el costo del material. Esta vez el Ministerio proveyó los materiales y algunas colaboraciones también. De ahí van a sacar todo el uso de todos los materiales y el resto va a ser una ganancia para ellos. Se pueden venir a hacer los pedidos directamente conmigo o con la doctora María Auxiliadora, que es la encargada de reinserción social que está, por el tema de, como le dije, para la redención, en el tema de realizar los trabajos que solicitan la parte de ejecución penal. Y hace tres años que estoy acá como asesora jurídica del penal. Esta es nuestra tercera feria que hacemos y ellos siempre están predispuestos para trabajar, ¿verdad? No hay ningún problema, todos los que trabajan tienen buen comportamiento. Ese es un requisito luego para que puedan salir ellos. Nosotros lo que necesitamos de la comunidad es que confíen en los trabajos que hacen, que hacemos. Son padres de familia que necesitan darle un alimento a sus hijos. Entonces que compren, que compren lo que nosotros hacemos. Es lindo, es de calidad. Acá se hacen hasta muebles de alta calidad, ¿verdad? Tenemos carpinteros que tienen esa profesión ya, ¿verdad? Entonces hacen cosas muy lindas. Y esto es un medio de rehabilitación para la reinserción en la sociedad. ¿Cuántas horas al día ustedes están trabajando? Y tenemos seis horas, siete, a veces ocho horas. ¿Y la gente está comprando? Sí, y la gente está comprando. Ahora tenemos la oportunidad, gracias a los directivos, de mostrar nuestro producto. Y nosotros podemos agarrar todas las clases de pedidos que vengan de afuera. Acá estamos instruccionando a los jóvenes también.